y hemos llegado a la winco otra vez vamos a hacer compras verdad ni para una semana un aceite y eso trajimos y aquí está Ani agarrando unos Smox Una syrup ¿Qué le ponemos ahí? Nos faltan las frutas Nos faltan las frutas No agarres las frutas Tú agarra las frutas No están ¡Ay! ¡Rápido! Siempre cuando venimos a la tienda quieren esto ¿Tú también? Este Agarra un de este Agarra un de este Este está muy chiquito, ¿no? Llegamos a la tienda Y fue esto lo que compramos Carne Esta carne la voy a usar Más que no encontré de huesitos Como huesitos que tengan poquita carne Y agarra estas Lo voy a probar como salen Agarre dos Pampa hot dog Serial, chorizo, unas testas Agarre dos Dos de estos Que ya se tomaron uno Y acá está el otro Me gustan mucho los niños Manzanas Las cebollas Dos de estos Rábanos Rábanos que se llaman Mangos Una de esta para las niñas Sopita Macaroni cheese Otra Jachicha Y por acá tenemos Unas reguetitas Unas pucharas Para el pozole Ensalada Sopitas Bueno Bueno Más para como para Andy Estas sopitas Carne Ripa De Vaca ¿Qué se llame? Fresas Estos Muchas bananas Aceite Muy buenos días Candy aquí No, no vinimos a comprar candy Vinimos a comprar leche, Annie Un candy Ok, un candy nomás, ok? Vamos a la tienda Hoy estamos a miércoles Ya llegué a la casa Y ya llegué a la tienda Y ya llegué de la tienda Y compré estos para Andy Son waffles De Chocolates Chocolates Chee banana Compré de estos Y los estoy cocinando aquí Porque No tengo tostador So Y ya se me andan quemando Sí, mi amor Ahorita voy Una heretana Esos quemaditos Van a ser para mí Con un café Ya luego Voy a comprar un tostador Porque sí Es difícil Me quemé Son las nueve Acá puse Unos poquitos más Para Andy Bien Así deben salir Ya tengo que hacer mis uñas Están todas feas 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 Y también limpiar la cocina Esta estufa Se ensucia súper rápido Ya lo limpie el viernes El sábado Está igual Miren Todo eso Como alrededor De la estufa Se pone bien feo Esta estufa Prefiero la otra mejor Porque Oh my god No se quita Muy fácil Tengo que usarla ¿Cómo se llama? La esponja Esponja Y con jabón Y a darle No No se quita Entonces vamos a comer Y miren Estas calabacitas Ya las voy a quitar Y Porque ya no es octubre Ya estamos a Noviembre Uno Y estas Estas yo las hice Estas las compras en el dólar Y me pones piedritas Estos son tres dólares aquí Y estas las vamos a poner en la cocina Que Andrés me pintó los cabinetes blancos Y aquí hay un poquito más Solo voy a arreglar Aquí, aquí, aquí Minions Minions Si Y acá tenemos Más mens Que voy a arreglar ahorita A ver, vamos a prenderlos Acá tenemos lo que compré Fue diapers Para Andy Porque ya le hace falta Pull ups Unas wipeys Para él Unos carritos Que ya los sacó Unas cookies Para mí Y para Andy Estos cookies Que están en manos Son de chocolate Y no he comido cookies Ya hace como un mes creo Y compré Este Que es para El líder Para limpiar los sofás Esos Y también las estas De las dos de De cuero Está caliente Si, sóplale A ver A ver Ya no está caliente Está poquito Y pues moví la mesa Para acá De este lado Porque Para este lado Estaba muy pegado Para acá Para acá Y no me gusta Siento como muy pegado Que está todo Y ahora ¿Dónde es la cocina? Muy bonito Ayer lavé Todas las cortinas Andy Y puse este acá Y puse este acá Las cortinas ya estaban sucias Y lavé Miren como está el día A ver si se ve Miren Tantas hojas que hay afuera Siempre limpiamos Y para el otro día Está igual Y Andrés Más al rato Vamos a limpiar otra vez Porque si se ve feo Con todas las hojas Ahí en el En el cemento Y como dar todos sus juguetes Ya los que no usamos Pues para el closet O regalarlo Y ya Es así del día ¿Vas a comer acá o qué? Ya Andy que quiere ver trolls So vamos a poner frijolines Porque Es hora de comer frijolitos Unos poquitos poquitos Porque No me gusta que luego se echen a perder muy rápido Y Unos poquitos Porque luego no caben todos ahí Si Vamos a lavar la bibi de Andy Que Andy quiere bibi Y la doctora está dando de bajarle la bibi Porque nomas pura bibi quiere Halloween Y como nosotros nos pedimos dulces Que compramos Una bolsita de dulce Ay Andy A mi casi no me gusta el cacahuate Peanut butter Pero a veces está bueno ¿Quieres un peanut butter? ¿Ya? Ya Ya Y Andy se cayó ayer Miren Le pasó esto a mi niño chiquito Hola Afuera te caí Si es verdad André me pintó esto En el otro video que grabé no salió bien So Todas estas cositas Las voy a tirar porque ya ni las uso ni nada Y aquí voy a poner la comidita Como lo ¿Verdad Andy? Ya no lo ocupamos Y pues aquí le falta otra pasada Pero Así es como lo pintó ¿Pinto? Y esas se las voy a quitar Y voy a ponerle unas Más bonitas ¿Verdad mi amor? Ya Ya pinté Si papá lo pintó ahí Y Puse este aquí Pero no estoy segura De dejarlo ahí Porque Otra pasada pues Acá están todos los vasos Si Y vasitos viejitos También los voy a acomodar Ya los que no ocupamos A la basura Vamos a limpiar el baño ¿Verdad Andy? Ya Este que siempre lo ponemos acá Pero no sé que está haciendo acá Azulota Si mi amor Ay ya lo limpié Pero ahorita le voy a dar otra limpiada Porque a veces se pone con polvo Miren y es el cepillo que usamos Pero el mío se me descompuso No sirve esta cosita Si mi amor So Nomás uso el de este Yo esa flora las puse aquí Ok Y ahorita las pongo Y ando acomodando toda su ropita aquí Ok Está bien Deja esta grita Puro gritando Te la pasas Y Pues ando acomodando toda su ropita aquí Ya para que esté todo aquí Esta todo estaba ahí en el closet donde Kimberly Pero ya se albuce acá Y me falta más ropa allí Ponerla todos en los cajones Mucha ropita bien chiquita Pero es bien mucha Ya lo estoy sacando Como esa mitad La voy a regalar A la... No sé a dónde Pero la voy a regalar Y son muchos baberos Baberos Pantaroncitos Baberos Unos minutos después Miren Acá van a estar todas las pijamitas Calcetitas Ah... Calzoncitos Pijamas Hay acá todos los suetes Me falta más ropa pero La estoy lavando y... Y todo el cajón También las voy a poner acá Ya saqué muchos zapatos que los voy a regalar O vender Que sea un dólar O tres dólares Y ya de Kimberly Y Andy trae sus coches Sus carritos para acá Él piensa que también todavía es su cuarto ¿Verdad Andy? Sí Sí Este no es su cuarto ya Tú tienes tu cuarto Y Andy falta una corta de pelo ¿Verdad Andy? Sí Sí Este pelo Está bien grande ya ¡Bien grande este pelo! ¿Te hago un chonito? Y aquí puse sus fotitos de ellas P-p-p-bebe de la... ¿Ah? ¿Qué pasa? ¡Qué! ¡Ey! Deja ver tu cara Mira esas pestañas tan bonitas Ejejejeje Con duda Súbetelo ¿Ah? ¿Me ha? ¡Eye! No le enseño esa parte de Andy Sí baje su pantalón este niño ok ahorita va a venir una rata y te va a comer la culita, eh? rata! ven por Andy! ven! ahí viene! ahí viene! póntelo! póntelo! lo que tengo que hacer puse todas las cosas allá, las hojas allá no está muy limpio pero ya llegaron temprano tienes que comer muchas hojas por todos lados ya se quedó bien vine aquí al Tmobu porque Andrés va a comprar una sim card para su teléfono porque trae mi teléfono que era el viejito y quiere una sim card porque la sim card pues no sirve y le va a decir que si compran otra, está esperándolo me vine yo y Katina está cuidando a Kimeritzel y Andi al Tmobu me vine acá ya ya está pues me vine yo primero yo pensé que ya estaba acá y todavía no está solo voy a esperar o tengo que esperar y ya pues este ya es de noche por eso no se ve bien el teléfono aquí que estás viendo Andy? otra vez baseball? es el baseball es el baseball es el baseball es el baseball Andrés me gusta mucho el baseball te gusta este equipo? ¿te gusta este equipo? ¿Por qué se llama Deoyers? ¿O es el baseball? hay ganado de los atras oh 2 1 2 2 2 ¿Estás viendo la tele conmigo? Papá ya está comiendo ¿Estás viendo la tele conmigo? Papá ya está comiendo ¿Estás? Sí Itzel y Kimberly están en su cuarto ¿Verdad Andy? Sí Muy buenas noches ¿Cómo quedó limpio todo? Papá Todo quedó limpio Y ya mañana va a estar todo regado Coca-Cola Sí, está viendo la tele